Yo, yo, se torna en torno a un tono crudo, tiñendo de oscuro Pero saltas el muro que pone a salvo tu culo Te das cuenta de que todo era un bulo, no vales dos duros y tu futuro es nulo Del sidral pasando al puro fianuro, el mistral más duro nos hizo seguros Nos conformamos con un boli y un papel, se ve que no hicieron la miel para la boca del burro Hemos crecido como el mar en luna llena, sudor es sangre cuando el rap va por la vena Terapia extrema, curando la rabia en tracks, a dieta de chococlac, ja, sí mi cafetera Nos vamos a la mierda y el futuro se la suda, no ven más allá que batallar por la candidatura El brillo es algo efímero, porque no duras cuando el mate se convierte en jaque contra tu armadura Infancia incrédula intentando flotar, tras la tormenta va la calma pero hay que nadar Estamos hartos de ese cuento de nunca empezar a poner el fin antes de fracasar Lo bueno de lo malo es que lo malo siempre es bueno, nosotros el veneno No puedes ponerle freno al keroseno, si vuelo el cebo de tu anzuelo vuelo Con los dos pies en el suelo, estamos bajo el mismo cielo Ha pasado el tiempo, ya no es igual, lo que siempre nos dijeron nunca fue la verdad Total, me enseñaron mal y no recuerdo nada Los niños aprenden rápido las barriadas Ha pasado el tiempo, ya no es igual, lo que siempre nos dijeron nunca fue la verdad Total, sumergidos en la cruel espiral No, los niños ya no juegan por jugar De niño naces, de mayor falleces, de niño eran mamás, ahora tetas nada es lo que parece Uno crece, de una madre dependía, ahora depéndete mira, hija de esa rosa mía Dormía entre los sueños de una cuna, hoy paso las noches abrazado a la luna Fumando en los porches, el tiempo se esfuma, se me fuman los segundos Es que vida solo hay una, es la tuna, de mi reloj de arena La que poco a poco me consume como jago en vena Sin problemas yo pasaba por la pi, crecí, me la metí, me la mentira Mentira lo que decían, felicidad a base de ignorancia conseguían Me di cuenta que el cuento no es como cuentan, la mitad mentira El resto se lo inventan, vendan, los ojos de la inocencia Pasé de los catorce, drogas, violencia, ausencia De los momentos mágicos, donde están los años en los que hay nada era trágico Lógico al fin, perdona a Tony, Tony Hasta los ríos fluyen hasta el mar para morir Aprende todo lo que puedas para sobrevivir Tempo es Fuji, nada más que decir Ha pasado el tiempo, ya no es igual Lo que siempre nos dijeron nunca fue la verdad Total, me enseñaron mal y no recuerdo nada Los niños aprenden rápido las barriadas Ha pasado el tiempo, ya no es igual Lo que siempre nos dijeron nunca fue la verdad Total, sumergidos en la cruel espiral No, 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 los niños ya no juegan por jugar Quieren que cerremos los ojos ante su obra Y su mentira es una deuda que el tiempo siempre se cobra Difícil maniobra, mi barco no zozobra Nos dan la puta mierda que les sobra Y lo hacen por ti, solo comprueban lo que damos de sí La cámara que nos vigila antes no estaba allí No digas que sí, te acuerdo que hace años te vi Ahí, estoy seguro que te acuerdas de mí No te dejes, aún no te lo crees Tenemos que mover los ejes, el mundo al revés Grita fuerte cuando te crejes, es que no lo ves Yo solo quiero que despejes una regla de tres Nos puede el estrés En el cole aprendimos una cosa Los niños de azul y las niñas de rosa Hay que joderse, puta vida asquerosa Esa piedra preciosa que nos cae como una losa Duasot la clave, su bloc bajo llave Juntos ya lo sabes, en la misma nave Van a despegar, hijo de perra Va a empezar la guerra Van a hacer temblar toda la tierra Tened cuidado porque tenemos poco que perder Nos llaman locos y no se saben defender Repetir la mentira es a lo que se aferra La gente del poder, tenemos que morder ¡Ajá! Somos la generación de la fe De la ley, del mínimo esfuerzo De la degeneración, el array Y las horas perdidas en cuadernos de refuerzo Historias, me contaron mil y no me creo nada Duasot la clave, me sobe en tu cara Somos el niño que si no juegas enfada Si yo te contara Ha pasado el tiempo, ya no es igual Lo que siempre nos dijeron nunca fue la verdad Total, me enseñaron mal y no recuerdo nada Los niños aprenden rápido en las barriadas Ha pasado el tiempo, ya no es igual Lo que siempre nos dijeron nunca fue la verdad Total, sumergidos en la cruel espiral No, 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 los niños ya no juegan por jugar Le vamos a debilitar, a quitar las ganas de gritar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!